El programa Tómese un guándolo con Mauricio Restrepo lamenta el fallecimiento del señor Hernando Legarda. Estos fueron algunos emotivos apartes de su entrevista en vida. El momento en el que expresó su amor por su pueblo. Lo último que hay en la vida, Santa Fe de Antioquia, te quiero pueblo, te quiero mi pueblo querido, Santa Fe de Antioquia. He nacido en La Pola, en la casa donde vivía o vive una hija mía, José Pájaro. El otro momento en el que habló de su amigo y también conductor, a quien acompañará hoy en el cielo, José Pájaro. El amigo más grande que yo haya tenido en mi vida. Eso ni lo mencioné. ¿Qué le agradece a usted? Amigos, toda mi vida, toda mi juventud, porque entre los dos andábamos juntos, jugábamos carritos de cartón allá en la casa de él, debajo del tamarindo, hacíamos carreteras y hacíamos pueblos. Y yo voy para tal parte. Y él también venía y decía, yo voy para acá. Y así, yo, no, 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 hombre, por Dios. No, 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 no mencionemos a José. Y el otro momento en el que a pesar de su reconocido mal genio, trató de ponerle alegría a la vida. Paz en su tumba.